Lo que se va no suele decir adiós Se va porque el amor no deja olvidar Suspirar con todo el corazón No sabes perdonar Siempre hay tiempo para recordar Buenos tiempos para no olvidar Son los años que fueron junto a mí Tengo que soñar No suele ser mejor Ven a ver verdad Saber que ya no estás Suspirar De pronto el corazón Te quiere junto a mí Siempre hay tiempo para recordar Buenos tiempos para no olvidar Son los años que fueron junto a ti Besar Con la sombra de ganales Se pasa el tiempo Sin dejarme ver Son los años que fueron junto a mí Pensar Pensar Amén. Gracias.